Si nuestra mascota la vamos a realizar en tonos marrones, tenemos que subirle el tono uno o dos más por encima para que cuando cure lo haga de forma correcta y no parezca que necesita repaso. Por eso siempre es muy importante darle, en este caso, una base gris muy suave, ya que el negro, o en este caso la escala de grises, nos actúa y nos ayuda como potenciador de los tonos. En esta lección te voy a explicar en qué consiste la colorimetría y la escala de grises. En primer lugar, al trabajar en microrealismo con color, tenemos que tener muy en cuenta la escala de color, que es la que sale en pantalla, para tener en cuenta los colores cálidos y los colores fríos. Es súper importante mantener un orden de color a la hora de tatuar microrealismo. En primer lugar, yo siempre que empiezo a trabajar con mascota, en el 99-97% de los casos, lo suelo hacer con una base gris. ¿Para qué? Para que, en el caso de que mi mascota, si es una mascota de color... Vamos a ver, vamos a cambiarle este tono. Si es una mascota de color amarronada o de color marroncillo, tengan una base gris debajo. En el caso de que sea una flor y sea de color violeta, tenga una base gris muy suave debajo. O en el caso de que sea una flor turquesa, tenga una base gris debajo. Esa base gris me va a ayudar a mí a que ese color que yo meta encima se potencie. Y que cuando pase el tiempo, esa base gris ayuda al color que yo introduzca encima a que ese color se asiente y perdure más en el paso del tiempo. Por ejemplo, en la gama de cálido, en la zona de los amarillos y de los naranjas, tenemos que tener muchísimo, muchísimo cuidado a la hora de introducir color gris demasiado oscuro cuando vamos a trabajar con colores puros. En este caso, el que estoy señalando ahora mismo es el color amarillo puro y en este caso sería un color naranja puro. Por ejemplo, si nosotros a un amarillo y a un naranja le metemos una base gris, por muy suave que sea, el color que vamos a obtener va a ser el que aparece en esta parte de aquí. Es un color sucio, es un color apagado, un color que aparentemente parece que se ha contaminado. Entonces eso es lo que no vamos a buscar cuando trabajamos con una base gris. Si te das cuenta, en la zona del amarillo, si le metemos una sombra gris, se nos hace un verdoso. Yo de hecho, si en Procreate clico aquí para que me salga la paleta de color y me voy a la rueda, me salen en los colores verdosos, me sale un amarillo verdoso, que es el que yo no voy a buscar cuando voy a empezar a trabajar con amarillo. Al igual que en el naranja, si yo clico aquí en la rueda de color, me van a salir los colores naranjas, como viene siendo en esta rueda de aquí, en esta parte, y si clico en esta zona de aquí, se me van a ir a los tonos marrones. Y eso es lo que no quiero buscar o lo que no quiero como fin a la hora de yo tatuar con los colores cálidos en la zona del amarillo y del naranja. ¿Qué ocurre, por ejemplo, cuando el perro es un perro marrón y quiero potenciar esos tonos? Normalmente le meto una base gris muy, muy suave que me ayude, como ese potenciador de color, a la hora de yo poder introducirlo encima, que el perro se me quede muy suave y muy nítido. Aún así, en colores marrones, siempre hay que tener en cuenta y hay que aconsejarle al cliente que en perros, en este caso, en mascotas con tonos marrones, siempre hay que subirle el tono, un tono o dos tonos más fuerte, ya que el tono piel, un tono brazo, un tono piel caucásico, está también derivado de tonos marrones. Con lo cual, si nuestra mascota la vamos a realizar en tonos marrones, tenemos que subirle el tono uno o dos más por encima para que cuando cure lo haga de forma correcta y no parezca que necesita repaso. Por eso siempre es muy importante darle, en este caso, una base gris muy suave, ya que el negro, o en este caso la escala de grises, no actúa y no se ayuda como potenciador de los tonos. En este caso, por ejemplo, a la hora de trabajar en escala de grises, siempre es súper importante ir de muy suave a más oscuro. Siempre se puede oscurecer. Tú le puedes explicar a tu cliente que con el tatuaje que le vayas a trabajar, en primer lugar lo vas a hacer en escala de grises muy suave y que cuando tú acabes todo el tatuaje, el cliente se lo ve en el espejo y lo quiere más oscuro, siempre se puede subir de tono, siempre se puede subir de tonalidad. Lo que no se puede es meter un negro completamente negro y luego bajarle la tonalidad. Eso no se puede, no se puede revertir ese efecto. Pero lo que sí se puede hacer es ir de un tono medio a un tono mucho más oscuro para que el cliente también pueda decidir qué es lo mejor para su tatuaje. En este caso voy a empezar con este ejemplo de un perro tipo bichón maltés, de raza bichón maltés, en el que el perro en sí es color blanco. Para trabajar color blanco con un perro blanco, valga la redundancia, siempre hay que hacerlo en escala de grises, manteniendo en cuenta las reservas de la piel de la persona para que cuando pase el tiempo y cure el tatuaje lo hagas de forma correcta. En este caso el perro no tiene una línea de contorno negra que le ayude o que le potencie los tonos blancos o grisáceos del perro. Directamente han cogido y han metido un fondo de puntillismo con forma de corazón para ayudar a que el perro se vea muchísimo más blanco al tener detrás una zona bastante oscura. Lo que ayuda al perro a que se vea un poquito más blanco y puedan resaltar esos tonos. Si tú no te consideras lo suficientemente preparado como para poder realizar un perro en escala de grises sin fondo, te recomiendo que lo hagas primero con una línea de marcado invisible muy suave para que le puedas meter luego un poquito de sombra o en el primer caso, meterle un fondo detrás para que el color blanco resalte. En este caso ha tenido muy en cuenta dejar las zonas de las reservas de la piel limpias como el caso de la frente que lo ha dejado en tonos blancos y la zona del pecho que lo ha hecho en tonos grises para que se vea un contraste bastante bonito entre la zona oscura del perro oscura entre comillas porque es una zona de sombra y la zona de luz para crear ese contraste de realismo. Y esta mascota es fantástica. Los huskies normalmente que son negros y blancos son muy tatuables y quedan súper bien siempre que se hagan bajo la técnica correcta. En este caso, la persona que lo ha realizado ha tenido muy en cuenta el movimiento A, B, B, A, A, B, B, A ya que no se ve en ningún lado del perro un punto y una línea. No se ve en ningún punto del perro ese punto y esa línea. Y ha jugado bastante bien con la sombra ya que los bordes del perro son bastante negros, bastante oscuros y la parte interna es clara. Lo que se consigue que se pueda trabajar bastante bien en la escala de grises cuando tenemos un perro blanco y negro al lugar de cuando tenemos un perro solamente y directamente blanco. En el siguiente ejemplo tenemos también tres mascotas blancas. En el primer caso Mao Du, que es como se llama el perro es un perro de color blanco solamente la parte de la cabeza y algunas manchitas del pecho son a color. ¿Qué pasa? Este artista en lugar de dejar el perro blanco o bien porque lo ha querido así o bien porque sea su estilo ha decidido marcarle al perro una línea negra para que se diferencie bastante bien la figura y el contorno del perro al fondo azul de acuarela o tipo mancha de acuarela que le ha metido. Queda bastante bonito y así se asegura el tatuador que el perro siga siendo el perro que quería el cliente. La cara está perfecta porque es exactamente igual que la de la foto y sin embargo el perro se ve perfectamente que es un perro en tonos blancos. Al igual que aquí esta tatuadora yo la conozco en redes sociales es muy buena y en este caso el perrito blanco ha conseguido resaltar esos blancos al introducir elementos de color alrededor del pelaje del perro. Lo que ha conseguido es resaltar ese blanco natural que tiene el pelaje del perro al usar colores mucho más fuertes alrededor. Esta técnica es buenísima porque no usa línea de contorno y sin embargo usa elementos muy brillantes alrededor para resaltar esas zonas blancas y de luz que tenga nuestra mascota en concreto. Y aquí esto está muy bonito también porque ha usado una línea de contorno negra ha usado una circunferencia y el perro lo ha realizado en escala de grises teniendo muy en cuenta no marcar en ningún momento una línea negra de contorno. También se ve que ha hecho ABBA ABBA como el movimiento que hemos mencionado anteriormente para que le salga todo con una textura muy suave y siempre y cuando fijándose del diseño original. Con lo cual una vez que ya tenemos visto ejemplos de escala de grises y te puedo explicar un poco mejor la colorimetría voy a pasar a explicarte en piel sintética qué pasaría si nosotros introducimos una base gris y una base gris un poquito más oscura en tonos amarillos y en tonos naranjas. ¿Para qué? Para que no lo hagamos con nuestro cliente y no la liemos o no cometamos errores en esa contaminación de pigmento.